con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggy bueno, buenas tardes, como ustedes ya lo saben, gracias gracias gracias, gracias Brois oigan, como ya lo saben ustedes pues nuestro compañero Hessler, Hessler de la Cruz ya está un poco mejor como pues se ha dicho se ha estudiado esto del coronavirus te hablan de que vienen los síntomas, vienen fuertes problemas para respirar temperaturas muy altas todo lo que, eso lo pasó nuestro compañero gracias a Dios está mejor para las personas que pusieron oración por él, de verdad, gracias Hessler, pues ahí va ahí va, ahí va, recuperándose y es joven, es fuerte y también es importante que ustedes que están allá afuera ustedes se pueden poner mal porque muchos jóvenes le están jugando al al vivo, ¿no? y no es bien eso no es bueno no está bien no es no es pues no es ético moralmente hablando yo creo que mucha gente siempre pide ética ética profesional ética para los profesionales pero también tenemos que tener ética moral, ¿no? nosotros ética de sentido común cómo podemos ayudar tal vez no eres un doctor no eres un enfermero tal vez no eres una vitamina no eres una pero eres una persona y quedándote en casa hay que recordarlo puedes ayudar ahora es muy importante que si tú no te quedas en casa es porque una de dos o vas de plano al doctor o vas de plano a trabajar va a ser un trabajo de esos que son esenciales y ya sabemos porque es muy amplia la lista para decir quién sí puede ir y quién no ustedes saben los que no tienen que andar afuera ahí veo jóvenes yendo a visitar a los amigos cada vez veo más post en redes sociales de aquí con mi con mi mamá aquí vine a visitar a mis hermanas o sea señores a ver si todos pensáramos igual que ustedes entonces todos andaríamos en la calle visitando a los hermanos o sea porque dicen ah pues es mi familia ah es que ella ha estado ahí yo también he estado guardado cómo sabes si en el transcurso de que vas de un lado a otro te sucede o sea por favor sentido común señores yo creo que hasta que les pase es cuando se van a guardar pero bueno tenemos ahí este a el garabanzo están ahí gracias maestro ya es viernes gracias maestro bravo bravo saludos al gésder ¿no? aquí se aplica el mucha ayuda el que no estorba maestro eso es verdad entonces muy interesante a ver garabanzo me mandó aquí un dato de un brody llamado Quique me imagínense ustedes el brody se llama Quique Quique o sea es Enrique que el nombre no es nada feo pero él le dicen Quique así es garabanzo ¿dónde encontraste esto brody? mire maestro esta carta me la mandaron a una de mis redes sociales y decía dale por favor esto al imbécil de tu maestro para que sepa apreciar las mujeres porque si hay hombres buenos como Quique que se encargan de esparcer ese tipo de mensajes para ponerlo a usted en su lugar o sea decirle que es un imbécil un idiota no sabe de lo que habla y pues muchas cosas que no puedo decirle muy bien dáselo al imbécil del doggy dice para que sepa cómo este tratar a las mujeres tratar a una mujer muy bien bueno empieza así esta receta se aplica en todas las mujeres del mundo sea cuales sean su condición pues al final todos son mujeres dice pues al final todas son mujeres son la mayor razón de nuestra felicidad a ver a ver Quique 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 a quien te quieres echar a la cama Quique a quien te quieres llevar a la cama Quique por favor a ver ahí les va así empieza esta receta se aplica a todas las mujeres del mundo sea cual sea su condición pues al final todas son mujeres y son la mayor razón de nuestra felicidad este es uno de los y esto también va para ustedes mujeres ojo cuidado con que su novio o su esposo esté diciendo que ustedes son la mayor parte la mayor razón de su felicidad les voy a decir porque un día Dios no quiera las cosas pueden cambiar y las cosas cambian es normal es parte de la evolución es parte de la de las situaciones de las empresas de las marcas de los audios de los artistas de esta el cambio es en todo el mundo en todos lados ¿no? y si no hay cambio también se congela la cosa aquí va si tu mujer tienes a tu novio que dice frases como esta de Quique que esto es muy largo esto es nada más el intro y fíjense ustedes ya estoy ya me está preocupando este brody dice que ustedes son la mayor razón de su felicidad dice de nuestra a mí no me metas Quique en que la mayor razón de de mi felicidad está en una mujer no y lo hago ¿por qué? porque soy una persona sana de la mente y no me quiero llevar una mujer a la cama con engaños no 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 es seña no es ella mi mayor felicidad no lo es y no lo debe de ser para nadie ¿por qué? porque Quique el día que tu mujer te deje puede ser y es muy estaría normal si ella decide cambiar ¿por qué no? a veces nos queremos queremos que todos piensen igual que nosotros el día de mañana Quique Garbanzo como te llames tú que estás allá afuera todo puede cambiar y ahí es donde viene la desgracia ahí es donde viene brody suicidándose donde viene brody que son homeless brody que se meten en las drogas en el alcohol brody que se meten que son psicópatas ¿cuántos brody van a a buscar a la mujer al trabajo? ¿cuántas mujeres van a buscar a su mujer a las novias a la casa a la casa de la mamá las quieren matar si no están con ellos porque ellas dijeron que iban a estar con ellos ella era la mayor razón de su vida ella era su todo ella era su felicidad ahora como no está ella entonces mi felicidad ya no está porque la mayor felicidad era ella señores cuidado que les he dicho amores inteligentes amores esto no es inteligente bueno sigo con lo del tal Kike una mujer necesita dice necesita que la de que le demuestren con hechos lo que tu boca dice las palabras se las lleva el viento pero los hechos los lo dejan las huellas en su memoria o sea sentido común obviamente si tú tienes una relación sea mujer sea hombre sea niño o sea niña tú tienes que cumplir tu palabra eso no es este exclusivo de mujeres ese es uno de los problemas le están dando o que le quieren dar todo lo mejor a las mujeres y cada vez ellas además hasta lo están rechazando dicen a mí no me trates así que yo no soy una muñeca a mí no me trates así que yo entonces brodis cuidado con esto con esta situación si ustedes le quieren demostrar a una mujer con hechos lo que dice su boca también demuéstrenle a sus hijos con hechos lo que dice su boca a su mamá a su papá a sus hermanos a su jefe de trabajo no nomás a la mujer porque exclusivo a la mujer según quien por qué por favor seamos hombres de palabra en general chihuahua bravo maestro muy bien vamos con la otra frase bueno porque lo tiene como va por por este partes ¿no? y dice le va a doler la cabeza con este segundo maestro sí a ver pues vamos a ver dice necesitan detalles no es lo grande o costoso de ese detalle ya que sea o no material para ella lo que haga siempre le gustará a ver a ver permíteme voy a hacer el ejercicio que me dijo el doctor Juan cuatro seis segundos para adentro y cuatro segundos para afuera ejercicios de respiración señores estoy haciéndolo con usted maestro qué bárbaro en un mundo ideal en un mundo ideal Quique pequeñín Quique Quiquín Es verdad que a las mujeres les gustan los detalles pero para ella lo que haga siempre le gustará dice no 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 y es normal y es normal es normal que no les guste todo o sea por qué por qué no son seres humanos y ven aquí ya está empezando a ver a la mujer como un ser fuera de lo da pequeños detalles a ver muchachos ustedes pongan a su novia y váyanse con su amigo y su novia de su amigo y váyanse a un date los dos y ya le va a dar un va a cortar una florecita de ahí del del parque una florecita de esas amarillas si las han visto que salen ahí en el parque un diente de león se llama maestro pues no sé pero imagínate brody tú tú cortas una florecita amarilla de esas se la das y va a andar tu amigo con su novia y el brody va a sacar de la cajuela de su carro de esas flores que duran años este mucho en secarse que vienen todas así acopladas como unas las que vienen en caja blanca maestro esas en caja blanca con letras de así como doradas de oro exacto y que dicen te amo mi amor y enormes trescientas rosas tu mujer va a voltear y va a decir como la chilindrina no a ver es que ustedes de verdad yo quisiera decirles que es verdad no es verdad no y eso quiero que lo tengan presente porque este tipo de hombre les meten eso a ustedes el día de mañana van y les dan eso y las muchachas lo rechazan y ustedes agarran odio contra ellas y dicen malditas ya ves son no es normal son seres humanos normales no se crean eso de que tienen niños y ese rollo nosotros tenemos el semen o sea la materia prima que está y no andamos diciendo ahí ocupamos todo necesitamos todo ahorita regresamos señores bravo maestro con la carta de quique la carta de quique hoy viernes ya volvemos quédate en casa señores señores seguimos usted le está cambiando pues estamos hablando de este brody que escribió llamado quique algo para las mujeres donde él se introduce esta carta como una receta que se aplica en todas las mujeres del mundo sea cual sea su condición pues al final todas son mujeres y son la mayor razón de nuestra felicidad y cuando tú pones la mayor razón de tu felicidad en algo en alguien brody de veras que tienes que tener mucho cuidado lo digo por salud mental pero si ustedes quieren darle no hay ningún problema y y y váyanse para enfrente con todo ¿no? o sea váyanse ¡El cobarde! no no soy cobarde no no soy cobarde y y por cierto dice el enamorarse es de valientes ¿no? o sea no cualquiera puede tener una relación dicen que sufres o o batallas para tener ese amor y ya que lo tienes batallas para que no se vaya ¿no? entonces hay gente que le gusta estar en ese asunto ¿verdad? pero bien sigo leyendo lo que dice Kike es para ustedes el himno de batalla y les voy a decir algo una persona como yo como yo que soy una buena persona jamás usaría esto una persona que es malévola que es malvada usaría esto para conquistar cualquier mujer pero lo más fíjense lo más jodido de todo esto es de que muchas mujeres si hoy si me puedes poner poquito aquí estoy con una de las chicas que le ayudan a la choco y me va a dar aquí un trajito como me va a dar un trajito aquí dice que ya se enamoró de mí y apenas van tres semanas imagínate Brody desde el primer día dice cuando me vio es que a veces salgo aquí con pijama el erasno y como yo uso las pijamas muy apretadas garbanzo ya sabes cómo sí sí maestro a veces se le ve todo el racimo maestro todo el racimo todas las nalguitas se ven y pues bueno sí de ese está bien muy bien a ver vamos a poner aquí me está echando un tequilita está abriendo ahorita la botella es una botella que parece que hay un cajón de muerto mira nomás ande escucharon oiga maestro pero este esta persona que le está escribiendo no vaya a caer en sus garras maestro no vaya a quererle quitar su fortuna y todo lo que lo que ha logrado ay garbanzo estás hablando con el doggy no estás hablando con el diablito brody ah tiene razón soy un imbécil hay que recordar que el diablito antes de casarse tuvo fortuna y lo dejó lo perdió todo por una mujer eso mucha gente no sabe esa historia es así que la maestro no 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 vamos a seguir con la carta de Quique porque es larga y las mujeres se mueren porque por ver como Quique me dejan mal gracias chiquita aquí está dice dice el que necesita que le demuestres y que ellas pues obviamente las palabras las tienes que cumplir y decía yo eso no es exclusivo de mujeres las palabras las tienes que cumplir donde sea en tu trabajo en tu escuela con tu familia en todos lados la otra dice que ellas con cualquier detalle están bien ellas con cualquier detalle dice ellas siempre les va a gustar cualquier detalle por pequeño que sea mi Quique hay que salir a la calle mi brody yo creo que tú estás en cuarentena desde que naciste este otra otra dice necesita cariño muchas veces nos damos cuenta tarde de hemos tarde de hemos podido dar más y nos arrepentimos para no dejarle chance a esta posibilidad mejor dale todo cuanto puedas a ver señores si tú estás en una relación obviamente que tienes que dar lo justo no no todo lo que puedas a ver y esto se puede interpretar de económicamente sentimentalmente y hablando de tiempo cuando tú pierdes una relación y dices tú no le di el tiempo hay que dar sentido común sabemos cuánto tiempo hay requiere una mujer mucho tiempo la aburre más o menos tiempo perfecto mucho tiempo la aburre más o menos tiempo perfecto ya lo dije poquito tiempo oigan sentido común o sea güey tú dale poco tiempo a cualquier cosa proyecto trabajo lo que sea no va a funcionar entonces dale todo dice todo cuanto puedas y muchos brodes hacen eso porque dicen me voy a morir es como aquel güey que tiene un millón de dólares en el banco y dice yo me los voy a gastar porque el día de mañana me voy a morir ¿qué pasa? que el día de mañana no se murió y el brody que tiene un millón de dólares en un año se lo bailó y ahorita el brody anda de jodido eso es saber administrar tu dinero tu tiempo tus sentimientos es con una mujer lo mismo hasta lo va a ser más interesante la relación imagínese darlo todo y yo sabía que podía darle un regalo hoy y mañana y mañana y mañana decirle todos los días te amo besarla todos los días o sea no hay que administrarlo hay que administrarlo eso para que aprendas Kike un poquito mi brody y y y y dice necesita que la escuches una mujer dice necesita que la escuches no importa que no la puedas entender solo escuchar es suficiente pues ella solo pide lo necesario mira brody esto es clásico siempre se ha dicho eso una mujer todo lo que ocupa es que la escuches es todo ella no ocupa no tiene no la tienes que entender y ojo ojo intentenlo ustedes para que vean porque no no crean que yo estoy aquí hablando tarugadas ustedes escuchen una mujer pero escúchenla ya ves que ellas se expresan más bla 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 llegas de trabajar y te van a platicar 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 tú escúchala cuando terminas cuando termine de hablar tú le dices ella te va a preguntar ella a ti tú qué piensas y tú vas a decir este pues pues está bien no no porque va a estar bien o sea como que va a estar bien o tú le vas a decir no pues yo no creo que esté bien como que no está bien como que sí está bien o sea señores no es verdad eso de que escúchala y que no tienes que entenderla no güey a la mujer tienes que escucharla y tienes que entenderla porque si no la entiendes hace peor esto para la próxima le dices platícame no para qué para qué si ni siquiera me entiendes o sea no tú no me vas a entender entonces cuidado no siempre la mujer es lo que busca cuidado entonces maestro son falsas realidades lo que nos dice maestro no lo que su plática nos enseña hoy no no a ver no hay falsas realidades garbanzo hay o no hay realidades ¿me entiendes? bravo o sea como que hay falsas realidades no o sea o hay realidades o hay mentiras o sea esto es una mentira esto es una se llama teoría en teoría eso es lo que debería de ser en teoría y yo lo aplicaría imagínate brody imagínate que fácil tener que escucharla sin tener que entenderla decirle todos los días que detallitos y porque acuérdate cualquier detalle es bueno le puedes traer una una piedrita y ya te contenta porque según este brody así es y además este pues todo lo que necesitas es nada más decirle llego a las 5 y llegas a las 5 ¿no? llego a las 6 o te amo y la amas porque pues nada más es cumplir la palabra sería muy simple pero no sabemos sabemos que no es así entonces no estoy yo inventando cosas otra de las cosas dice necesita un mensaje que la que la haga saber que por más ocupado que has sido nuestro día algunos segundos de nuestro día le pertenecen oye güey tú Quique este brody Quique un mensajito todos los días es bueno un mensaje en el trabajo cuando estás ocupado todos tenemos el lunch el lunch dura 30 minutos por lo menos en la ley eso lo dice de verdad tienes que estar muy jodido para no mandar el mensajito como estás en eso puedes estar de acuerdo en ese yo creo que puedes estar de acuerdo pero también no es como que ustedes le mandan fíjense lo que va a suceder ustedes le mandan un mensajito a ella y ella va a responder bien y tú y tú vas a responder bien gracias que estás cocinando pues estoy cocinando tal cosa y tú ya te fuiste a trabajar y cuando regresaste de trabajar de tu lonche pues te platiqué que te escribí que iba a hacer y ni siquiera dijiste que qué bueno qué onda ni siquiera no te importó por eso les digo cuidado cuidado con eso de que un mensajito en teoría está bonito de verdad en teoría es el Quique trae una teoría muy fregona y con esto se va a llevar muchas viejas a la cama no se preocupen necesita soñar darle motivos para que duerma con las estrellas y sueñe con nosotros para que un día duermiendo con nosotros sueñe con las estrellas oigan oigan esto necesita soñar darle motivos para que duerma con las estrellas y sueñe con nosotros para que un día duerma con nosotros y sueñe con las estrellas eso se llama prometer por eso eso se llama subirle las estrellas ¿no? a la mujer No lo hagan en el enamoramiento Háganla ya que pase este tiempo Háganla después de un tiempo Para que vean que No es tan interesante el que sueña en las estrellas Los colorcitos, el príncipe azul Se va diluyendo esa situación Necesito un abrazo, voy a ir más rápido Porque se va a acabar el tiempo Necesito un abrazo, no importa si eres más musculoso Alto, bajo, flaco, gordo Lo que vale es el cariño Que pongas en este gesto Y darlo sin que lo pida Solo tus acciones La dejen sin palabras A ver, aquí, vean Vean como se mezcla una mentira con la verdad ¿Si vieron? Tan bonito, a ver Necesito un abrazo, claro Todos necesitamos un abrazo, un niño Una maestra, tu jefe, tu jefa Tu compañero de trabajo El sacerdote, tú, yo Todos necesitamos un abrazo No es exclusivo de la mujer otra vez Ahí es donde los niños Les empiezan a decir esto y cuando crecen Creen que la mujer merece todo Que la mujer merece esto, lo otro No, también los hombres, muchachitos Todos merecemos una prueba de cariño A ver, ¿necesito un abrazo? Sí Pero fíjate, aquí lo mezclas con No importa si eres musculoso Alto, bajo, flaco, gordo Sí importa Y a mí también sí me importa Si yo veo a una mujer Y lo voy a decir porque a muchos les da miedo Y a muchos les da miedo decirlo Pero es obvio que sí les importa Yo he escuchado a muchos en la radio Y son compañeros y no voy a decir sus nombres No importa cómo sea Si lo ponen en frases en sus redes sociales No importa el físico No importa Y güey, todos traen viejas operadas Traen viejas que se ven buenotas Todos, a ver Pero ustedes, ¿por qué no agarran locutores? Este, ¿por qué no agarran una mujer gorda? O sea, ¿por qué no traen esas mujeres así obesas? Que a cabo no importa A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacen? Y ya lo saben Les digo Los he escuchado Los conozco quién son Ay, no importa el físico Y viejas No importa el físico Y las que más ponen en redes sociales Son las que traen unos vatos bien mamados Son las que traen unos brodis bien acá Eso es una mentira También mi brodi Además Este, tú sabes que no es saludable estar así Deja de engañar con tus frasecitas De que no importa si eres musculoso Si les importa Obviamente que a algunos ya les tocó lo que tienen Y ya no hay, no hay más Ya que dicen Maestro Bravo Ya que dicen Toda mujer necesita amor No es necesario solamente que sea nuestra novia Puede ser tu hermana Tu amiga Tu mamá O tu abuela Fíjense O sea, tu abuelo Tu hermano Tu papá Ellos no Toda mujer necesita amor Ok Gracias brodi por decirnos Dice Te necesita que no le mientas Pues a veces las palabras pueden lastimar más cualquier cosa Y eso las hiere Las haría caer No solo las mujeres brodi Cualquier relación, situación, cosa de empleo No puedes mentir No es bueno Este, deja caer todas las cosas No solo la mujer Oigan mujeres Ustedes deberían de estar enojadas con este brodi Las hace ver como que Son muy frágiles Hasta las hace ver tontas No creen como que ustedes son como que Raras O sea, de que Yo no sabía que a las mujeres les gustaba que les mintieran O algo así Ajá Necesito confianza Necesita confianza Necesita que confiese en ella Para que ella lo haga contigo Sin eso No se puede ser feliz a nadie Además de que saber que se Ha mentido Lastima A ver Todos necesitamos confianza Otra vez En cualquier ámbito de la vida Necesita Necesita de cinco minutos tuyos De cualquier día De la semana Antes de que ella se levante Pues cuando esté allí Como guardián de sus sueños Y ella despierte Y te vea que has estado así por un rato Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa al abrir sus ojitos Será muy grande Y tú serás el motivo O sea, brodis Permítanme Ay, 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 ay Ni que fuera una caricatura de Disneylandia, maestro Ya escucharon, brodis Si ustedes no están haciendo esto La están regando Según los consejos de Quique Cinco minutos antes de que ella despierte Póngase ahí, güeyes Ustedes 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 A ver Yo no sé cómo le van a hacer Pero ustedes tienen que adivinar A qué horas va a despertar Y estar cinco minutos antes Tienen que tenerlo Bien asegurado, señores O póngale la alarma Póngale la alarma A las cinco de la mañana O a las seis Y ustedes A las cinco cincuenta y cinco Pongan su alarma Híjole, ojalá y no la despierta ella ¿Cómo le hacemos? Y ustedes se ponen ahí Pues van a ser como imbéciles Como veladores de construcción, maestro Claro, porque acuérdense Ella va a saber Como está dormida En su sueño Hay algo Hay algo Como una magia Que ellas van a decir Van a despertar Y van a hacer Mi amor Apuesto a que estuviste Cinco minutos Despierto Y por eso Mi sonrisa, mira Cinco minutos Por tus cinco minutos Gordo Señores Señores Esto lo voy a continuar El lunes ¿Qué les parece? Porque todavía hay más El lunes lo voy a continuar No, no puede haber más de esto Sí No, hombre Es menos Es una barbajanada, maestro Esta es menos de la mitad Oigan, más al rato El Erasno va a tener un en vivo Me dice aquí En el Instagram Va a tener un en vivo En el Instagram Salud, brody Sí, maestro Vamos a estar ahí Con un este Vamos a tener un Compositor Y vamos a componer Una rolita, maestro Salud Vámonos Ahí está ¿Sabes quién me lo trajo, brody? Tómale, brody Tómale Ya sé Ya vi quién se lo trajo El doggy El doggy ya hizo puntos aquí, señores En esta casa En la mansión de Malvinas del Olmo Malvinas del Olmo Salud Malvinas del Olmo Al ratito en vivo Tenemos un en Instagram Vamos a tener en vivo A las 7 En Instagram Vamos a tener en vivo A un vato que es compositor Y vamos a echar Componernos una rolita Vamos a componer una canción Claro que sí, compadre ¿Cómo no? Ah, nos vemos Ahora regresamos Vale, pues, brody Ya volvemos Cuídense mucho Y el lunes seguimos con esto Escríbanme en mis redes sociales Arroba el maestro doggy Arroba el maestro doggy